Estamos acá reunidos los funcionarios del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar porque ya son muchos los llamados que hemos hecho los plantones y es mucha la indiferencia que hemos tenido para resolver la situación de nuestra institución y por ende de 33 funcionarios. Somos cabezas madre de familia, 33 familias que dependen en la gran mayoría de nuestros salarios. Por Dios, pasó una administración, viene la otra administración y no tenemos ninguna solución. Ante esa indiferencia y ante la indiferencia de los congresistas que tampoco han tenido a bien apersonarse de la situación de esta institución de 50 años de existencia que ha prestado unos excelentes servicios en todo el departamento y está al momento con la zona de nuestra institución lamentablemente. En estos momentos hemos hecho tantos llamados a la administración departamental que ya ante su indiferencia no lo hacemos a ellos. Lo estamos haciendo al gobierno nacional, al señor presidente y al ministro de Protección Social tocándole su parte humana y que por favor le busquen una sabia solución. Son 23 meses de salario y ya nosotros no aguantamos más. Por favor, señor presidente, la mano en el corazón y una pronta solución.